Ahí, ahí, ahí lo tenemos. Pues muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y también vamos a hablar de formación. Muchísimas gracias a todos los que nos oís. Me acompaña Natalia Marín. Hola, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien en este momento, con muchas ganas de este podcast, emprendimiento y formación, que son dos cosas que van muy de la mano. Pues muchas ganas de hablar del tema. ¿Y cansada del básquet o no? Yo es que solo hago bombillas, no corro. Entonces, cansada no. Es que antes del podcast hoy nos hemos echado unas canastas. Pero bueno, eso os lo contamos otro día. Y para hablar de emprendimiento y de formación nos acompaña Rafa Gozalo, fundador de Power NBA. Hola, Rafa. ¿Qué tal estáis? Pues estamos genial. ¿Tú qué tal? Maravilla. ¿Tú qué tal? ¿Cansado del básquet? Cansado porque me has pegado una paliza. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los profesionales del sector que sean expertos en básquet. Es decir, básicamente, que sepáis coger un balón para que un día echemos unas canastas. ¿Vale? ¿Rafa se apunta al equipo también? Yo casi prefiero jugar al muso. Bueno, pues vamos a empezar. Pero antes de hacerlo, Natalia, ¿por qué nos llamamos 80-20? Pues mira, en este podcast encontrarás un 80% de contenido útil, de valor para tu día a día profesional. Y un 20% pues salidas de guión, algún taco que otro, anécdotas, bromas... Hoy no está, Manu. ¿Vas a ser tú la que apunte? Yo me encargo sin problema. Perfecto, cuento contigo, ¿vale? Claro. Bueno, pues lo dicho. ¿Tú, Rafa, vienes para el 80% o para el 20%? Bueno, a mí me gusta más el 20%, pero trataremos de que sea esencialmente concentremos el 80%. Un 20-80, ¿no? Un 20-80. Bueno, pues lo dicho. Entramos en materia y es una de las cosas que nos habéis pedido en el feedback, que entremos rápido. No sé si rápido es suficiente. Vamos con el minuto dos. Vamos a hablar de emprendimiento, como hemos dicho, y la primera pregunta que quiero lanzar a esta mesa es un consejo. Consejos para emprender. ¿Cuál diríamos que es el consejo principal para emprender, Rafa? Yo creo que lo que marca la diferencia entre morir y vivir es que te desenamores de tu idea. Sin duda alguna es el principal motivo de caer por el precipicio. La gente nos enamoramos de nuestra idea como nos enamoramos de las personas adecuadas o no tan adecuadas. Y en la vida en el mundo de los negocios es exactamente lo mismo. ¿Pero cómo te vas a desenamorar de tu idea? Es esencial. Es esencial. Si quieres ser un emprendedor profesional, es decir, si quieres abordar algo, igual que abordas otras cosas en la vida intentando asegurar de forma razonable el éxito, tienes. Estás obligado a desenamorarte. Eso no significa que te desapasiones por lo que haces. Pero sí que cuando tu madre o tu padre te dicen que esa persona no te conviene o empiezas a ver tú mismo indicios de que aquello que estás haciendo no tiene mucha cabida, lo esencial es saber darse cuenta tiempo y retroceder y pensar en otra cosa. ¿Por qué un consejo tan poco habitual? Mira, alrededor del emprendimiento hay una serie de tópicos que hacen que la gente fracase con más facilidad de lo que ya de por sí es. Fácil fracasar, te refieres. Muy fácil fracasar. De hecho, 9 de cada 10 empresas fracasan. 9 de cada 10 proyectos emprendedores fracasan, no cumplen los 5 años. Y esto es una realidad. Entonces, ¿por qué crees que tú vas a ser diferente? Básicamente vas a ser diferente no por la idea. Que la idea importa relativamente poco. La gente cree, ya no solamente se enamora de su idea, sino que cree que la idea es lo que les va a hacer ricos o lo que les va a hacer que su empresa llegue al éxito. Y la idea es un componente, es un elemento pues como cualquier otro. Pero luego hay una parte de ejecución y sobre todo de cómo se valide esa idea que es completamente determinante. Completamente determinante. Mira, tú puedes estar durante un montón de tiempo pensando en que tu idea es maravillosa. No contársela a nadie. Además, a ver si te la copian. Y trabajando en la oscuridad y en la retaguardia, haciendo la página web, comprando los productos y es un e-commerce en China, configurando los servicios, etcétera, 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 etcétera. Y cuando llega el momento, lo que haces es que lanzas un producto, un servicio al mercado que nadie quiere. Y aquella idea que a ti te parecía tan sumamente maravillosa, el consumidor o el cliente la ignora absolutamente. O porque es indiferenciada o porque no aporta ningún valor ni resuelve ningún problema. Y esto es así. Esto es así. Lo que pasa es que la gente yo creo que tenemos una componente romántica y luego una parte también de ego, de pensar, que te empeñas en las cosas. Ahí, en el episodio anterior que hablábamos precisamente del feedback, creo que también es una cosa importante. O sea, me gusta mucho el planteamiento que propone Rafa de desenamórate de la idea, porque creo que te hace siempre estar alerta y con la retaguardia ahí bien sostenida. Pero también pedir ayuda, pedir feedback y saber escuchar los consejos de otras personas y abrirte a oye, por donde voy, está bien, te gusta esto. Creo que también es importante ese punto de recibir retroalimentación de lo que tú estás haciendo. Dale, dale, Rafa. Yo te diría, puntualizaría un poco sobre lo que estás comentando, que es interesante, pero iría un poco más allá, por ejemplo. Te está dando un poco de caña, quiere decir. Venga, dame feedback. No, 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 de verdad que no. Esto es un entorno... Yo ya he recibido, yo ya he recibido lo que tenía que recibir hoy en el partido de baloncesto. Básicamente... Es que Rafa, hemos jugado a bombilla y ha empezado ganando, ha marcado las tres primeras y se pensaba aquí que... La suerte del principiante, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenía que adelantarle entero. Sí, pero yo lanzo la pelota como la cuchara, como los niños pequeños. Continúa, Rafa, perdona. Si tú a la gente le preguntas qué te parece mi idea, habitualmente lo que te encuentras es que la gente echa gasolina al fuego. Es decir, lo que te dicen es, oye, me parece súper buena idea, con esto te vas a forrar, me encanta. Tu tía te dice que qué orgullosa se siente de ti, tus amigos te dicen que muy bien. Luego otros te dan un feedback a lo mejor que es absolutamente... Es que no, no, no. Pues bueno, mira, pues esto el logo yo lo cambiaría a azul. Pues es que el logo no te va... ¿Sabes? Oye, no, es que no he terminado de entender esto. Son cosas que habitualmente no te llevan a ninguna parte. Si cabe, donde te llevan es a envalentonarte, ¿no? Hay pura metodología para extraer de los clientes y de los no clientes la verdad de si te van o no te van a comprar, antes de tener ni tan siquiera el producto. Nosotros, por ejemplo, antes de crear The Power MBA, pensábamos en muchas cosas, ¿no? Y algunas nos parecían súper buenas ideas y además podían tener a priori cierto sentido. Un modelo de suscripción de pañales, porque mis hermanas son farmacéuticas y tenían un fabricante que nos conseguía los pañales a un precio súper bueno. Y bueno, pues podía tener sentido que en lugar de ir a comprar los pañales te lleguen con cierta periodicidad y tal. ¿Qué tal te fue el business? Bueno, afortunadamente nosotros aplicamos la metodología, metodologías que hay que aplicar para validar tu idea de forma totalmente alejada y desenamorada. Y cuando empiezas a hablar con la gente, de primeras, efectivamente, ¡ah, qué buena idea! ¡Oye, me encanta! ¡Avísame! ¡Me mola un montón! Bueno, si profundizas un poco más y sientas a esa persona en una mesa, estas cosas no se pueden hacer por teléfono, estas cosas no se pueden hacer por encuestas. Ni se puede mandar e-mails, ni una encuesta, ¡Réllename! Eso no vale para... Bueno, vale para poco. Esto va de sentarte cara a cara con una persona y hacerle un quinto grado. Literalmente, le pones el fondo. ¿Pero de malas o...? De malas. De malas. Sí. Para todos los que nos estéis escuchando, y hayáis montado alguna vez algún proyecto emprendedor, si no habéis hecho el quinto grado de malas, ya empezáis con un hándicap. Sí, con bombillas de 100 vatios. Perfecto. Apuntando a la cara. Perfecto. ¿Es así? Es decir, la conversación empieza siempre de una manera de menos a más. ¿Qué te parece esto? ¿Qué has entendido? Hay algunas preguntas que son claves y determinantes. Ya cuando una persona empieza a trasladarte lo que ha entendido de aquello que tú querías proponerle, empiezas a darte cuenta de que estás muy alejado de trasladar bien tu propuesta. Muy bien. ¿Y esto es para ti? Esta pregunta es brutal. Bueno, para mí no, pero me parece muy buena idea. Yo creo que puede haber mucha gente que puede estar interesada. Ya vamos mal. Bueno, muy bien. Y te pueden decir, bueno, pues sí, la verdad es que bien, está bien, me gusta. Muy bien. Mira, lo tengo ya pedido. No has hecho nada, ni has fabricado ningún producto, ni has construido ningún servicio, ni nada, ni la página web. Tú se lo cuentas, porque cuando tú trasladas a alguien algo de verdad valioso, esa persona es capaz de abstraerse de todo y entender perfectamente para qué le va a servir y se imagina a su cerebro, busca y dice, esto me vale para esto. Y la pregunta del millón es, muy bien, te hago un 50% de descuento. Hoy, formalizamos hoy, te paso el número de transferencia y me lo compras. Bueno, con los pañales. Bueno, es que mira, yo cuando compro pañales, mando a mi marido a hacer la compra y entonces él ya aprovecha y compra. Bueno, es que mira, yo en realidad es que voy a la farmacia, como estoy todo el día yendo a la farmacia, pues no me importa comprar pañales. Y empiezas a darte cuenta de que estás luchando contra hábitos de personas que no los van a cambiar, porque tu propuesta puede tener sentido, pero no es lo suficientemente ganadora para cambiar un hábito, porque habitualmente todos tenemos satisfechos la mayoría de nuestras necesidades. Entonces, fruto de toda esa exploración, puedes llegar a conclusiones muy interesantes. Y cuando algo parece que tiene sentido, te ayuda a que termine de tenerlo. Te ayuda a que termine de tenerlo. Es decir, te vas dando cuenta de cuando tú explicas algo, dónde le brillan los ojos a tu interlocutor. Y dices, ¡ah, esto me encanta! Son esas cosas de, ¡esto me encanta! Son esas cosas que lo notas cuando la persona recibe el mensaje de lo que le estás proponiendo, de las diez cosas que le has dicho que vas a hacer por él. Hay siempre una, dos. Y siempre también detectas cosas que no has tenido en consideración. Y vas construyendo la idea con el potencial cliente. Hemos hecho un mini podcast del feedback en emprendimiento aquí, Express. La verdad es que este es un nuevo formato del podcast 80-20. Suele haber un debate y cada uno va haciendo una aportación, pero la verdad es que ha sido un placer escuchar esta introducción por parte de Rafa, porque tienes toda la razón en lo que estás diciendo y creo que son consejos muy útiles y muy válidos, ¿no? Es poco intuitivo. Es decir, la gente, si te paras a pensarlo, todo es fruto de nuestra propia naturaleza. ¿Qué solemos ser las personas? Habitualmente solemos ser responsables. ¿Eso a qué te lleva? Eso empiezas ya con una premisa un poco extraña. Ahí más de uno ha dicho por dentro. Yo no. ¿Qué solemos ser las personas? Vamos a desnudar un poco el concepto. Es decir, habitualmente sentimos cierto pánico a ofrecer cosas que no tenemos. Porque dices, joder, ¿cómo no voy a haberlo fabricado, no? No voy a ofrecerlo. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es vender algo sin tenerlo. Esto es lo mejor que puedes hacer. Y tenemos otro consejo, entonces. Absolutamente. Hay otro componente que es el ego que todos tenemos. Esperas a tener la superpágina web que nos pasa a todos, por ejemplo. Pongo un ejemplo tontorrón. Esperas a tener la superpágina web o tu producto o tu servicio súper bien perfilado y todo ese tiempo que estás sin lanzarlo es tiempo en el que no estás entendiendo por qué la gente te compra o no te compra. Cuando en realidad, cuando tú trasladas... Y eso tiene que ver con, joder, ¿cómo van a ver esta web si es una mierda? ¿O cómo van a ver este producto si está? Si es que fíjate, si es que está... Si yo te enseñara la primera web de Reason Why, es espectacular. Un día la podríamos subir, ¿eh? Hay un gorila en esa web. Impresionante. Pues de la web que tenéis ahora, que es una preciosidad, a la web de entonces, pues me imagino... Sí, la podríamos enseñar. Pero el camino... Vamos a hacerlo. Nos comprometemos después de este podcast. En menos de 24 horas publicaremos un artículo de cómo ha sido la trayectoria desde el MVP al día de hoy. A ver qué opináis. Lo que pasa es que, ojo, el concepto del MVP que se está utilizando últimamente mucho es un MVP, o sea, es un concepto que la gente entiende lo que es, pero luego le da absolutamente igual lo que significa, porque no hacen MVPs. Hacen unos productos que te cagas. Hacen unos productos iniciales que te cagas. Es posible también que hoy en día la tecnología y determinadas herramientas permitan que eso esté más a nuestro alcance. O sea, hoy en día hay impresoras 3D, que es que si tú quieres hacer relojes, es que la impresora 3D te hace el reloj y ya está, ya lo tienes. Y muchos jóvenes emprendedores probablemente tengan una impresora 3D en su casa, como nosotros hemos tenido cualquier otro gadget de los 90, y directamente ya dicen, pues mira, lo hago. Pero fíjate, por ejemplo, en relación... Sí, o hacer una web, hacer una web bonita, casi es más difícil hacer la fea, ¿no? Sí. Absolutamente, absolutamente. Pero, por ejemplo, en relación a lo que tú comentas, Natalia, del reloj, que lo puedes hacer a través de una web, nos ocurre mucho con alumnos de Power MBA que vienen y te dicen, joe, es que he llegado a un acuerdo que me ha costado, he estado negociando un acuerdo para comprar relojes en China, por ejemplo, zapatos en China, y llevo dos meses centrado en este tema. Y he conseguido un acuerdo en unas súper buenas condiciones. Y tú te paras y te echas las manos a la cabeza y dices, pero, ¿no habría sido mejor que hubieras comprado 15 relojes? Los hubieras empezado a comercializar, hubieras empezado a entender el tipo de cliente que tienes y el tipo de cliente que no te compra. Y cuando ya llega el momento de que vendas un montón de relojes, sepas qué relojes tienes que vender, sepas a quién le gustan tus relojes, te vayas a China y busques el proveedor. Y todo ese foco, esa energía, esa pasión, esa inteligencia que tú tienes, que tienes mucha, la hubieras dedicado inicialmente a conocer y hacer fit entre tu cliente y tu producto. Nos pasa un montón, es súper habitual, súper habitual que la gente nos centramos y ponemos el foco. Lo que caracteriza a un emprendedor normalmente es la falta de recursos. Cuando tienes falta de recursos, el ser, el poner foco solo en aquellas cosas que son importantes es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, esto es, son cosas que pueden parecer, cuando se explica, puede parecer que tienen lógica, pero son contraintuitivas. Sí, cuando estás metido en el momento quizás no lo ves. Bueno, y una de las cosas que también pasa en esa contraintuición, en ese enamoramiento también de tu idea es que aunque sí pidas feedback, no quieres escuchar nada malo. Eso pasa muchísimas veces. Bueno, y cuando alguien te dice algo que tiene sentido, tú lo... Y dices, no, pero... Sí, estás en un modo, efectivamente, es muy, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás comentando. Querías decir, es muy buen punto, ¿no? Es muy buen punto. Vale, para que me siento un poquito bien, joven, es que estamos aquí escuchando a Don Rafa, porque, madre mía, es espectacular los comentarios que estás haciendo. Es muy buen punto, es muy buen punto. Es verdad que te pones como a la defensiva, le pides, sientas a una persona que invierte su tiempo, invierte... Total, sí, sí. Invierte su, no sé, su conocimiento, su criterio. ¿Qué te parece mi idea? Que te parezca bien, ¿eh? Más te vale. La persona te empieza a poner peros y tú empiezas a rebatirle esos peros en lugar de anotarlos y entenderle. Muy importante cuando tú recibes feedback de una persona, dejarle muy claro que tú no estás para recibir consejos, que estás para entenderle como cliente. El que recibe feedback muchas veces se pone en la piel de un consultor, se convierte en un consultor sin serlo, ¿no? Es tu madre, pero de repente se convierte en un consultor porque empieza a darte consejos sobre cosas de las que incluso ella sabe menos que tú y eso tal vez es lo que muchas veces lleve a la desesperación del emprendedor. Tú cuando recibes feedback siempre tienes que dejarle claro tú estás sentado aquí como potencial cliente y más allá de eso no me interesa nada de lo que me digas. Al final, cuando uno pide feedback también tiene que tener claro a quién se lo está pidiendo, ¿no? Porque muchísimas veces le pedimos feedback a la persona con la que más confianza tenemos porque nos sentimos más cómodos, más seguros, nuestra madre, nuestra tía, como tú dices, pero si no son tus potenciales clientes pues a lo mejor el feedback que te dan tampoco es muy útil. Para eso no lo pidas directamente, yo creo. Tienes que salir un poco de la zona de confort y efectivamente saber dónde buscarlo. Natalia, ¿tú nos vas a dar algún consejo? Bueno, yo, a ver, entré en el mundo del emprendimiento un poco por accidente, por así decirlo, nunca me lo había planteado y de repente pues surgió y para mí lo más importante y lo que me hubiera gustado tener desde el principio y que no tuve y he tenido que ir aprendiendo es algo muy, es como medio profundo y emocional, ¿vale? Venga, vamos a volvernos profundos emocionales. Durante el próximo minuto Natalia Marín va a ser profunda y emocional, espero que estéis muy atentos, muchas gracias. Querido oyente, no, en serio. No, era mi momento, era mi momento, tú ahora tienes que ir, pero es mi consejo. Venga, vale. A ver, ahí va, mi minuto de gloria. Venga, dale, Yo recomiendo que te preguntes a ti mismo, misma, si realmente te conoces bien. Creo que es fundamental conocerse bien a uno mismo, entender cuáles son tus verdaderas debilidades y cuáles son tus fortalezas, por supuesto, pero esas debilidades aflorarán en momentos inoportunos, indeseados y tienes que ser muy fuerte mental y emocionalmente para no venirte abajo en los momentos difíciles que los va a haber y muchos y tienes que caerte bien, tienes que estar a gusto contigo mismo, entenderte, hablarte y sobre todo eso te va a servir también para proyectarte a futuro y decir, vale, el día en el que me quedé sin pasta o el día en el que se me caiga la web y esté 24 horas sin poder vender el reloj de turno, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué me voy a decir a mí mismo? ¿Cómo me voy a motivar? Porque al final estás tú solo, puedes tener tus socios y un equipo y demás, pero eres tú con tu empresa, con tu idea, con tu proyecto, estás contigo mismo. Eso es muy importante y mucha gente piensa que sí, que se conoce a sí mismo y que se entiende, pero luego a la hora de la verdad en esos escenarios puede que no sea tan así. si vas a ser capaz de despedir a alguien. También, también, proyectate en esos escenarios, en esas situaciones y trata de responder esa pregunta. Realmente me conozco, realmente estoy a gusto conmigo mismo y si es un sí, probablemente salga bien y saques esa fuerza y puedas afrontar obstáculos y retos que vayan viniendo. Y si es un no, no pasa nada porque hay técnicas y hay formas de sacar adelante esa necesidad que yo creo que es importante tenerlo presente. Como decía, la parte un poco más emocional, pero a mí me hubiera servido ser capaz de proyectarme más en determinadas situaciones que han llegado y ha habido momentos complicados y no he estado del todo preparada para esos momentos. Ahora, cada vez lo voy estando más, es cierto que es una cuestión de práctica, pero oye, si ya lo llevas de serie, pues mejor. Pues sí que era un consejo profundo pero muy válido, muy válido, muy interesante. Hay más consejos, más consejos. Por ejemplo, emprender sin dinero. Eso es un consejo que podría ser bastante polémico, ¿no? Porque si pides mal feedback, si estás muy enamorado de tu idea, no te conoces a ti mismo y encima estás... Forrao. Forrao. La puedes liar gorda gorda, ¿no? El tema del dinero, estoy muy de acuerdo contigo, emprender sin dinero creo que es algo sano. Primero, la gente se pone como principal obstáculo mental que no tiene dinero para emprender. Y eso, hasta cierto punto, no es cierto. ¿Qué ocurre? Que en el fondo de tu ser lo que necesitas es una justificación para no tomar decisiones alrededor de esto para salvar las cuestiones del dinero. El tema del dinero, habitualmente, salvo que sea para montar un restaurante y tienes claro que tienes que, quieres montar un restaurante, necesitas sí o sí el dinero porque el restaurante está, sabes que hay otros restaurantes que funcionan y es una cuestión de literalmente construirlo. Literalmente, además. Pero cuando hablamos de productos y servicios que son algo más innovadores o algo más intangibles, incluso hasta cuando son cosas muy concretas como un restaurante, hasta en esos casos, cuando tú lo haces, no tienes dinero, en lo que te centras es realmente en asegurarte que aquello que tú estás pensando va a tener una acogida excepcional y, como estoy diciendo, hay muchas formas de anticipar si algo va a funcionar o no. Desde poner una, hacer una pequeña landing page con un pequeño texto sencillo a grabar un pequeño vídeo, una nota de voz y explicarlo como si fuera de verdad existiera. Oye, chicos, he montado esto, apuntaros en este link, por ejemplo, la empresa de eventos. ¿Ves cuántos de esos chicos del WhatsApp, amigos tuyos de toda la vida, acuden a ese link y cuáles hacen hasta el amago de apuntarse o no amago de apuntarse? Porque es que un experimento puede terminar, puedes llevarlo hasta el límite, hasta el último momento donde tiene que poner la tarjeta de crédito, hipotéticamente si estamos hablando de un e-commerce, ¿no? Entonces hay muchas formas de sacar pequeñas métricas, pequeñas métricas que a un inversor, no digo a un banco, pero a un inversor, a tu familia, en la primera etapa, a lo mejor, de lo que se denomina el friends and family, les puedes hacer ver y les puedes ilusionar de que aquello en lo que les estás pidiendo, para lo que les estás pidiendo la pasta, para lo que podrían estar dispuestos de darte el dinero, va a funcionar. Entonces, normalmente, suprimimos el esfuerzo intelectual de hacer el ejercicio en pro de querer pensar que el dinero es lo que nos para y esto esto es desde la desde el momento más incipiente y luego tú estás comentando también algo muy relevante. Normalmente, cuando tienes dinero o tienes bastante dinero, lo que haces son bastantes chorradas. Gastas el dinero en aquellas cosas que no tienen demasiado impacto ni demasiado valor para el cliente y eso, pues, en algunas ocasiones ha ocurrido ha ocurrido en el sector del emprendimiento, organizaciones, empresas que han levantado mucho, mucho capital y cuando tienes mucho capital hay una tendencia al despilfarro natural y totalmente inherente. Entonces, yo creo que el dinero llega cuando tiene que llegar pero llega cuando tiene que llegar y si llega es porque has demostrado a las personas a las que has acudido a pedírselo que hay indicios de que aquello que tú quieres montar tiene sentido pero tienen que ser indicios cuantitativos, cuantitativos. Hay muchísimas formas de validar una idea o un proyecto emprendedor sin dinero. Muchísimas. Pero bueno, también aquí estamos hablando de los consejos para evitar el fracaso, pero al final el fracaso tampoco es tan grave. A toro pasado, ¿no? Pues está muy bien. Todos somos manolete. Estamos muy serios, tengo que llevar un poco el control del 20 y aquí no hay 20. No, tienes toda la razón. La verdad es que estamos hablando de un tema que es muy relevante y al final estamos dando unos consejos para personas que se están jugando literalmente su vida profesional en muchos casos y la vida profesional y la vida de sus familiares y pues sí, nos estamos viendo más serios de la cuenta pero bueno, hay momentos para todo. Decía que fracasar a toro pasado pues es muy fácil decir que fracasar tampoco es tan grave y demás pero cuando uno empieza el miedo al fracaso le puede dominar y está bien también que soltemos una lanza no pasa absolutamente nada no hay callejones sin salida porque siempre se puede salir por la entrada y al mismo tiempo hay muchas veces que eso de la segunda oportunidad es cierto no es tan dramático. Sí, es verdad totalmente o por lo menos no es que sea verdad yo estoy de acuerdo contigo ahora es relevante e importante intentar no fracasar hombre claro si empiezas para fracasar y decir voy a empezar para fracasar me voy a pegar la leche y así aprendo fracasar es un putadón es que fracasar es un putadón porque tú estabas diciéndolo es que fracasar tiene mucho impacto a todos los niveles a nivel de autoestima a nivel de relaciones de pareja a nivel de relaciones con la gente a la que has implicado de forma directa o indirecta si le has pedido la pasta al banco olvídate ya no te van a dar ni una visa electrón de débito de estudiante entonces es mucha putada y la propia sociedad no está preparada y el sistema no está preparado para dar habitualmente segundas oportunidades al menos aquí en España que es recomendable pues que pues que des los pasos cuando cuando tienes más que una intuición de que van a funcionar cuando realmente has chequeado has chequeado que esto tiene un sentido y otra cuestión que ocurre muchas veces que se viene diciendo porque alrededor del emprendimiento hay muchos hay muchos mitos y también yo creo que hay muchos malos consejos también es porque ha dado mucho dinero el emprendimiento desde el punto de vista de la asesoría del emprendimiento a partir de la crisis del 2008 y pues ha habido de todo no cosas tan brillantes es que además la gente que ha emprendido en la crisis básicamente no eran emprendedores era gente que estaba obligada a buscarse la vida eran autónomos avanzados personas que eran asalariadas que no tenían ninguna vocación de emprender y por supuesto no tenían ninguna formación alrededor del emprendimiento y como todo en la vida a emprender se aprende es un topicazo pero es que es verdad si tú das está saliendo el segundo tema sí la formación la formación espontáneamente ¿ibas a dar ese consejo o ibas con otro? bueno iba a dar un tercer consejo ojo y no me siento a nadie para dar consejos pero por lo menos entonces paramos el podcast ya porque va de eso se cancela todo recomendaciones en base a experiencias positivas y negativas no dejes tu trabajo la gente dice no para emprender tienes que dejar tu trabajo joder sí pero cuando ya el tema tira entonces hasta que tire el concepto de tirar la línea roja de tirar la tienes tú que marcar pero hasta que tire no dejes tu trabajo porque esto no es un tema de jugarte a cara o cruz imagínate llevas cinco años trabajando en una empresa estás bien considerado a lo mejor el verano que viene te ascienden o te suben el sueldo y tú tienes un run run y por ese run run y por esa idea que tú crees que es fantástica te la vas a jugar a todas vas a estar dos años te vas a jugar la antigüedad etcétera etcétera y luego y luego qué si sale mal entonces por ejemplo tú puedes ir haciendo ese proceso de validación que es lo que se llama el product market fit puedes ir haciendo ese proceso de validación mientras trabajas de forma espontánea y concreta sin hacer inversiones sin meter demasiado tiempo y cuando ya tienes indicios verdaderos de que tienes algo entre manos valioso en ese momento y no antes das el salto estoy hoy más callado de lo habitual porque una de mis ventajas en la vida es que además de protagonista muy activo de Reason Why también soy lector y en este caso soy oyente muchas veces abro la web para informarme y me informo desde cero no es que haya pasado desde el origen del artículo para que se publique y disfruto mucho y ahora me está pasando algo parecido que estoy escuchando este podcast y te estoy escuchando a ti y es inevitable que piense en nuestra historia de emprendimiento que igual un día la contamos de cero a cien podríamos hacer un podcast sobre eso porque sí que es verdad que muchas de las cosas que estamos contando las hemos vivido hemos vivido el fracaso hemos vivido el no hacer caso al feedback también hemos superado muchísimos obstáculos y por eso yo también he hablado de las segundas oportunidades igual no hubiésemos pasado bueno de hecho no pasamos el focus group por decirlo de alguna manera pero me está encantando y ahora ya vamos a pasar a la parte de la formación que es otro de los grandes consejos que podríamos dar para los emprendedores formarte antes de emprender o por lo menos durante o quizá una vez que ya has aprendido y quieres dar el siguiente salto es tan importante formarse la formación en el emprendimiento y en la gestión de la empresa está completamente infravalorada las personas pensamos que si incorporamos determinadas cuestiones como nuestro talento nuestro trabajo nuestro esfuerzo nuestra determinación etcétera 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 el proyecto emprendedor o la empresa que hemos montado va a funcionar bueno pues esto es como el valor en la mili ¿esto es como el qué? como el valor en la mili en la mili o en la guerra hay gente que nos está escuchando que no sabe no yo no he hecho la mili esto es como como el valor del soldado como el valor del soldado se presupone tú sabes que el ejemplo de la mili está muy pasado muy pasado Rafa pide disculpas no seas mamón porque me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que he hecho comentario de padre es como el valor del soldado se presupone es verdad que se supone que vas a trabajar un montón se supone que vas a a darlo todo que es lógico sí sí es lógico pero cuánta gente lo hace y fracasa o sea no eso no es no es nada no es nada es condición necesaria pero no suficiente ni de lejos que creo yo que marca muchísimo la diferencia y soy un defensor total porque a nosotros nos va bien en The Power of Me porque aplicamos muchos de los conceptos que compartimos la gran mayoría es la formación hay gente mucho más lista que tú que ha creado metodologías conocimientos conceptos que si tú interiorizas y los sigues tienes mucho más a mano la posibilidad de que te vaya bien esto es algo está probado está probado si tú no te formas en determinadas áreas y en determinados aspectos estás comprando muchísimos más boletos de que te vaya mal ahora ¿en qué te tienes que formar? depende del momento y de la fase del emprendimiento no es lo mismo un emprendedor que se considera emprendedor porque emprendió hace tres años y tiene una empresa de ocho empleados que ahora lo que tiene que conseguir es que escale o que no sea una empresa de dueño o que no dependa tanto de él y que tiene que conseguir más clientes etcétera que una persona que está en la etapa de dejar su trabajo es que yo ahí te digo una cosa la parte del emprendimiento yo no creo que sea una condición para emprender o algo necesario creo que es algo que va implícito y que tiene que ser una constante creo en realidad que para cualquier ser humano no solamente que los emprendedores seamos una rara avis creo que cualquier persona tiene que estar constantemente aprendiendo y reciclándose y efectivamente en el emprendimiento hay fases y cada fase tiene unas necesidades y hoy en día hay muchísimas plataformas y muchísimas opciones para que tú personalices ese momento en el que estás personalices la formación y cojas realmente lo que necesites lo exprimas y te lo lleves la gente cree que su idea les va a llevar al éxito la gente cree que su determinación les va a llevar al éxito la gente cree que su talento porque tendemos a pensar que somos más listos o que tenemos más capacidades de las que realmente muchas veces tenemos o si las tienes no son diferentes a las de otras personas que están intentando hacer cosas muy parecidas a ti entonces se netea se netea si te fueras a lo mejor a otro país se netea queda neto lo digo porque la gente nos está escuchando y dicen si que ha dicho tal continúa pero vamos que si tú eres medio listo y yo soy medio listo estamos los dos empatados vale eso suponiendo que los dos seamos medio listos suponiendo lo que suele ocurrir es que nos creemos medio listos y somos un poco medio tontos ahora somos un par de tíos con un par de micrófonos y ya está decía Natalia que hay muchas maneras de formarte ahora hay muchos caminos para conseguirlo y uno de ellos es el micro aprendizaje me parece fascinante y ahora el que no se quiera formar pues quizás que no sabe que tiene que hacerlo pero no excusa para no formarte ahora no tengo tiempo eso lo tenemos que quitar absolutamente en mi trabajo no me fomentan la formación no es que aquí nadie te enseña a emprender o incluso intraemprender dentro de tu propia compañía eso es absolutamente falso podríamos seguir poniendo excusas la verdad es que tampoco se me ocurren porque yo no las he puesto nunca entonces no no se me ocurriría muchas igual tú Rafa no porque las has puesto sino porque te han llegado tienes más excusas de por qué no formarte sí muchas venga dinos esto es teoría esto es teoría la vida no es esto la vida no es esto pero bueno los que estudian en Stanford y hacen el MBA de Stanford habitualmente son los que montan las pedazos de startups brutales siempre tienes un Amancio Ortega que no estudió pero es que ha levantado una compañía en un entorno totalmente distinto al que vaya hoy en día en un mercado global y sobre todo que es una compañía claro siempre pensamos en eso en el autodidacta que lo hay pero claro lo que no sabemos es en todos los autodidactas que fracasaron que son la mayoría exacto sí claro luego además una parte importante que también las plataformas y las herramientas hoy en día nos la facilitan y muchos modelos de formación están enfocados a eso es la parte de comunidad cuando tú te apuntas a un curso haces un máster o similar o la microformación de la que hablábamos que igual es un poco más reducida pero muchas microformaciones también tienen ese punto estás entrando en contacto con otras personas y ahí se te están abriendo ventanas estás ampliando tu red y a lo mejor pues ahí encuentras a tu futuro socio o a tu futuro becario o a no sé o sea hay mil opciones esas redes que vas generando pues nunca sabes dónde va a estar el fruto de eso pero probablemente te lleven a algo entonces la excusa a mí me parece que no tiene ningún sentido porque además hay ofertas súper asequibles que no te roban demasiado tiempo que están adaptadas a personas que precisamente pues siguen manteniendo su empleo y son flexibles en ese sentido entonces poner excusas hoy en día para eso me parece súper perezoso todo parte de que tienes la convicción de que no es útil cuando tomas conciencia de la utilidad yo me pongo mil excusas para no ir al gimnasio y de hecho no voy al gimnasio para los que no estés viendo ya somos dos para los que no estés viendo a Rafa tiene dos sillas para poder sentarse es panceto mix pues fíjate tal vez qué cabrones tal vez si tuviera efectivamente si usara dos sillas si no fuera un poco de sobrepeso el que tengo un poco sí venga va un poco más de la cuenta si no fuera por eso o si me hubiera dado un toque por ejemplo el cardiólogo o alguna cosa de estas cuando ya realmente tienes indicios de que ese no es el camino o ves una utilidad concreta es cuando ya matas las excusas pero tienes que tomar conciencia de ello y lo que ocurre con la gente es que cree que la formación es una chorrada yo soy un campeón soy un campeón bueno hay otro de los fenómenos es el fenómeno del podcast que es uno de los de los caminos también para para formarte en muchísimas áreas podcast como este este es un podcast maravilloso y estupendo para que pues mientras tú que estás corriendo chica del running o tú que estás planchando querida compañera que tenemos por aquí compañeras que también nos escuchan es que tenemos feedback tenemos feedback de todo tipo y eso es muy importante aprovechamos este momento necesitamos vuestro feedback vale acordaros feedback positivo es aquel que una vez que lo implementemos nos sirve para mejorar y esa implementación o sea y esa mejora como digo solo se podrá saber una vez que lo hayamos implementado con lo cual cualquier cosa que nos digáis siempre será bien recibida luego lo implementaremos veremos si es para mejorar o no y ahí es cuando se definirá como positivo o negativo y queremos vuestro feedback por favor escribidnos decidnos qué os está pareciendo qué os parece en concreto también este podcast con un formato quizá un poquito más pausado qué os parece qué os parecen las temáticas que estamos abordando durante todos estos podcast que hemos hecho qué os parece que estemos haciendo podcast absolutamente orgánicos porque nos están llegando muchísimas ofertas comerciales para participar en el podcast a través de pues acuerdos comerciales a los que nos hemos negado en absoluto porque consideramos que los podcast que hagamos tienen que ser de una manera mucho más orgánica qué os parece todo esto por favor escribidnos y decidnoslo nos va a servir muchísimo y también pues contadnos dónde escucháis el podcast y bueno que sepamos cómo estamos conviviendo con vosotros porque efectivamente como decía Natalia el otro día nos decían pues el fui a correr y como dura más de 40 minutos el podcast no lo puedo escuchar entero porque corro solo 40 minutos por favor hacedlo más corto y no lo hemos hecho no, no es lo único que no hemos hecho porque es que si ya nos pusimos el límite de 15 minutos y nunca nunca bajamos casi de una hora y luego nos decían también pues yo siempre que yo a casa y me pongo a planchar decía una compañera aquí del trabajo me escucho el podcast entonces bueno pues que nos estás escuchando mientras estás planchando pues genial y cuando estés en la ducha pues también y si estás volviendo a casa pues también muchísimas gracias por escucharnos dale Natalia el podcasting es un fenómeno maravilloso y aquí en España está empezando a aflorar en Estados Unidos ya lleva muchísimos años y hay podcasts absolutamente estupendos que bueno pues cada uno con su formato con su estilo los hay más largos más cortos de unos temas de otros pero es algo que te permite hacer el multitarea el multitasking que es tan necesario hoy en día mientras estás aprendiendo y puedes ir picoteando de unos a otros pues mira este episodio no me convence me voy a este otro excepto con los episodios de Reason Why no los episodios de Reason Why además es que hacemos mención en unos hablamos del otro entonces te quedas fuera ya del grupo si te pierdes algunos estás muy out pero sí yo invito a la gente a que navegue un poco en el universo podcasting y que busque porque realmente hay cosas muy chulas y seguramente muy adaptadas a lo que cada uno esté buscando en cada momento hay cosas muy guays también es muy importante la actitud que tienes a la hora de formarte porque muchas veces alguien cuando se va a formar dice bueno pues descubriré algo que no sé y a lo mejor puede ser eso pero también puede ser que simplemente te estés activando a hacer cosas que ya sabías que tenías un poquito interiorizadas pero no del todo y puedes escuchar podcast efectivamente te puedes ir al gimnasio y ponerte a escuchar y escuchar pero no vas a implementar nada o no lo vas a revisar o no te vas a concentrar de verdad en ejecutar ese conocimiento entonces a lo mejor no estás formándote lo que estás haciendo es ocio vinculado a la información formación que también está muy bien y estupendo y seguro que muchos de nuestros oyentes y lectores están ahí pues como tiene que ser pero si te estás formando también tienes que hacer un ejercicio de actitud para la formación porque es muy muy importante ¿no? Completamente completamente la gente normalmente cuando tú te informas o te formas llámalo como tú quieras lo que estás es predisponiéndote a abordar retos de una manera diferente y por lo menos abordarlos y a nosotros lo que nos lo que nos damos cuenta es que la gente cuando se forma es como si abriera una ventana de aire fresco en su cerebro porque empieza a ver cosas desde otros enfoques desde otras perspectivas escucha a profesionales que les rompen mitos que ellos mismos tenían y tal vez ese mito que ha roto es el que te tenía completamente bloqueado entonces nunca sabes dónde está el valor de aquello que empezaste sin saber dónde te iba a llevar pero suele ser siempre 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 positivo siempre que de siempre eso tiene que ser súper positivo sí he dicho cuatro entonces no suele ser entonces es 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 sí 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 suele ser siempre cuatro veces no aquí se nota quién es el periodista quiénes son los periodistas y quién no hacen un uso adecuado del lenguaje correcto el poder de la palabra el poder de la palabra otro podcast que no te puedes perder y que ya hicimos hace ya varias semanas algunos episodios sí cosas que puedes aprender y que son muy útiles por ejemplo la gestión de la productividad la gente piensa que es productiva o que o puede pensar que está hasta arriba de trabajo y a lo mejor lo que le pasa es que no sabe gestionarse bien su tiempo y es poco productivo sí los famosos tapones efectivamente que se generan psicológicamente completamente y acercarte a una persona y decir eres una persona poco productiva pero si llevo trabajando trece horas durante tres meses sin descanso todos los días sábados, domingos bueno puede ser que sí que tengas mucha carga de trabajo a lo mejor es que eres poco productivo y poco eficaz sí y más allá incluso de la propia productividad y de la eficacia está en que eres productivo y en que eres eficaz es decir la gente siempre tenemos la sensación de que hemos hecho un montón de cosas pero cuando te vas a casa si haces un análisis en el coche de qué es realmente importante para tu proyecto y para tus objetivos te das cuenta de que aquí podemos traer el nombre de este podcast 80-20 el 20% de tu tiempo el 80% de tu tiempo lo has dedicado a algo que no era prioritario creo que es sumamente relevante sumamente relevante saber cuáles son los objetivos que tiene tu organización o tu proyecto y asociarlos a lo que se llaman unos key results unos resultados clave yo puedo hacer un montón de cosas pero si yo sé que para mí es muy importante conseguir una gran marca por ejemplo o conseguir capital pongamos que yo tengo como objetivo conseguir capital bueno pues como key result como resultado clave traducción simultánea tendré que haber al menos hecho siete llamadas esta semana a fondos de inversión o a pequeños inversores para que me pongan capital y sin embargo he estado tonteando con el de la web he estado tonteando con no sé qué y he estado viendo cosas que no eran las importantes y las determinantes para el proyecto en ese momento ahí el saber decir que no y decirte que no a ciertas cosas es fundamental para ser productivo y nosotros aquí en la empresa tenemos un poco una máxima que es la de hacer menos pero hacerlo más largo o más en el tiempo y es precisamente eso no te distraigas con otras cosas que sí que también son importantes pero no son prioritarias en un momento dado en función a los objetivos que tú te has marcado que te los puedes marcar o te los debes marcar anuales trimestrales mensuales y luego en la semana qué voy a hacer esta semana cómo empiezo la semana y cómo quiero terminarla entonces bajar eso pocas veces hacemos eso en la vida yo lo hago todos los domingos por la noche además me relaja mogollón prepararme mi semana luego a lo mejor la cosa cambia pero sí habla en primera persona del plural pero en realidad nosotros lo hacemos muchísimo somos bastante esquizos con ese tema pero en general que poco se hace quería decir eso de decir oye pues prepárate de verdad cuáles son tus objetivos de la semana y si no lo sabes oye tú te imaginas ese momento de acercarte a la persona a la que reportas y decirle me gustaría hablar contigo por favor cinco minutos mira no tengo la más remota idea que voy a hacer esta semana ¿me podrías ayudar? qué momento ¿no? qué vértigo daría esa conversación por ponerme así un poco pejiguero yo voy a matizar un tema que me pongo así un poco sofisticado pero es relevante es importante hay que diferenciar entre los objetivos aquí además abro un paréntesis para sugerir a invitar a la gente a que aprenda sobre la metodología OKR la metodología OKR es el acrónimo de Objectives Key Results es como se es como se trabaja ahora mismo en las principales compañías las más dinámicas en las americanas normalmente está por encima del GTD incluso no sé el GTD me suena a diésel es un coche diésel deportivo es un coche diésel deportivo GTD es un sistema que es get the things done get the things done pues esto tiene mucho que ver con esto los objetivos normalmente se marcan a medio plazo los objetivos se suelen marcar a medio plazo lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son los objetivos de la organización ni cuáles son sus propios objetivos y a partir del objetivo que es algo conceptual pues conseguir arrancar la empresa por ejemplo es un objetivo o un objetivo es oye convertirnos en ser los líderes de no sé qué es un objetivo pero es un poco etéreo eso hay que bajarlo a resultados clave y la pregunta del millón es qué resultados clave vas a obtener esta semana que van a tener impacto en este objetivo es convertirlo cualitativo en cuantitativo y muchas veces tiene que ver con las funciones con las tareas oye voy a conseguir hablar con seis clientes pues se para el mundo porque yo a final de la semana podrías haber hablado haber apagado un fuego haber gestionado una devolución haber hecho un powerpoint sí 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 pero yo solo te voy a preguntar una cosa hablaste con los seis clientes punto además metodología OKR brutal espectacular cambia la vida bueno podemos hablar podemos aprender a ser más productivos efectivamente podemos aprender a otras cosas hemos hablado ya de aprender a aprender a gestionar tu feedback por ejemplo podemos aprender a comunicarnos mejor también aprender a usar mejor las palabras aprender a a hacer mejor las relaciones con las personas con nuestros compañeros de trabajo también hemos hablado de eso qué difícil sería hablar de esto otro aprender a pensar mejor qué duro eso pienso mal o mejor dicho no pienso lo suficientemente bien o no tengo una metodología para pensar bien la gente yo ahora mismo te digo pues mira vamos a jugar al béisbol no sé si eres un experto en béisbol me la he jugado no lo eres no además lo dices con rintintín porque sabes que los juegos del balón no son lo mío él va a las cartas al papel entonces yo te digo yo te digo vamos a jugar al béisbol y entonces tú me dirías no yo no sé no yo no sé en cambio yo te digo oye vamos a pensar por esto otro ese momento de decir bueno parece que es como una tarea muy habitual pensar todos pensamos todos hablamos todos caminamos pero no seguimos metodologías según el contexto hay que aprender a pensar muchas veces el pensamiento analítico el saber encontrar muy bien la situación inicial marcar los objetivos y trazar puentes adecuados eso es muy complicado aprender a pensar me estás mirando como para que te dé una respuesta y la verdad es que me dejas absolutamente fuera de juego porque me parece que si antes Natalia tocaba temas profundos esto ya es la cúspide la deep web es la deep web pero más de uno yo soy más llanote sabes yo me he quedado en los OKR es máximo no es que has dicho OKR y digo así ¿quieres caña? pues vamos vamos a darle caña bueno en otro de los de los momentos para aprender por supuesto y sé que muchos lo estáis esperando seguro va a hablar de Power MBA va a hablar de Power MBA estará todo el mundo en su casa expectante ¿cuándo va a hablar de Power MBA? bueno pues yo si te quiero preguntar por Power MBA yo soy un fanático de Power MBA sabes que aquí en Reason Why nos formamos con Power MBA ¿qué cosas pueden aprender en The Power MBA? jo es que me la pones me la has tirado al centro para que remate venga venga dale es que si hay de verdad una persona The Power voy perdona que te corte sí interrúmpeme no te preocupes si es tu programa no haces golpes en la mesa que me lo has dicho al principio muchas gracias Rafa no lo volveré a hacer ¿a ti te mola Power MBA como cliente? a mí me parece brutal es impresionante te va a sonar a coña yo hago de Power MBA yo lo hago yo lo hago sí sí bueno antes lo has dicho has dicho nosotros en Power MBA nos va bien porque aplicamos lo que enseñamos sí 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 es verdad y además en The Power MBA hay una no somos muy cabroncetes los jefes y estas cosas pero hay una máxima total y es que a los seis meses de empezar en The Power MBA tienes que haber terminado The Power MBA y te examinamos y es cuando tu contrato indefinido en periodo de pruebas que es como nos suele gustar contratar a la gente empieza deja de ser pruebas y termina siendo indefinidamente indefinido bueno ¿qué pueden aprender en The Power MBA? dale al centro ahí lo tienes voy a ser muy breve porque esto es como hablar de tu hijo esto hay que ser consciente de que esto es peligroso puedes aprender una barbaridad una barbaridad es que es la diferencia entre el abismo y el no abismo pues puedes aprender primero aprendes a pensar de forma estratégica bueno ya tenemos aprender a pensar la estrategia es saber pensar sí empiezas a pensar más en el en lo que llaman los americanos de Big Picture que suena un poco así rimbombante pero es verdad es pensar en los la frase de los americanos ya ha salido como varias veces siempre que tienes que decir algo y le quieres darse peso eso ya en Estados Unidos funciona nunca le dices eso en Ucrania va como un tiro no 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 sí efectivamente eso no se estila no es que no en Colombia lo están reventando con esto esa frase no 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 vale no es en Estados Unidos sí es en Estados Unidos me recuerda al monólogo de Goyo los americanos efectivamente sigue no te interrumpo pero hay que reconocerles a los estadounidenses que en algunas cosas son seres superiores es como como en hacer marca de su país es brutal es brutal ellos nacen así como les no sé les deben pinchar algo alguna alguna inyección de marketing cuando nacen así igual que a ti te ponen la polio y estas cosas pues yo les ponen marketing investigaremos sobre ello Rafa esa inyección de marketing son unos fenómenos pero no te das cuenta es que son seres superiores yo lo digo vamos abiertamente mi total admiración en eso ¿no? yo te lo pregunto lo de qué se puede aprender porque cada vez que nos encontramos y que nos encontramos en muchas ocasiones en eventos y demás aparte de que de que nos hayamos encontrado en un contexto distinto lo dejo ahí siempre te escucho soltar cosas teóricas como muy potentes como muy guays yo lo defino pero no lo nombro eso es un poco complejo porque cuando hemos sido consultores los dos de los fundadores claro cuando tú cobras un montón de pasta por hacer cosas tienes que poner nombres raros porque si no es referral pues es el boca a boca de toda la vida y estas cosas en el fondo lo que subyace es un poco complejo a mí me encanta el concepto el concepto que te he escuchado varias veces el concepto time to market ¿qué es el time to market? bueno el time to market puede tener dos como te diría puede tener dos dos significados en la traducción ya te da muchas pistas es el momento en el que tú vas al mercado y es el momento que tú vas al mercado en relación a ti mismo y a tu proyecto tú no tardes demasiado en validar tu idea en el mercado joder porque es que el cliente es el que el cliente y el no cliente el que te va a comprar y el que no te va a comprar son los que tienen las respuestas a todas esas cosas que se te van pasando por la cabeza y normalmente tomamos las decisiones al margen de eso que vas a recibir en cuanto lances el producto o el servicio no tardes en lanzarlo es el time to market en relación a tu proyecto y a ti mismo y luego está el time to market en relación al momento del mercado cuando hay muchos proyectos emprendedores que se lanzan y se anticipan a la madurez que tiene que tener esa sociedad o ese cliente para que vayan bien ¿sabes? muchos proyectos que han sido un fracaso que cinco años después o cuatro años después por razones X, A o Z han funcionado y esto se vio con HP cuando lanzó las agendas electrónicas que casi eran un smartphone y porque no había temas de conexión buenas en este caso había temas de tecnología o no había desarrolladores o no había incluso la cultura llevar un teléfono grande cuando en aquellos momentos el teléfono cuanto más pequeñito era mejor fracasó y luego cuatro años después o tres años después lanza Apple un dispositivo que hacía cosas muy parecidas y bueno pues ya sabemos el resto entonces el time to market es importante cuando tú lanzas un producto o un servicio al mercado tienes que tener muy en consideración si ese cliente esa sociedad esas variables de contexto lo van a recibir porque luego ¿sabes? si te retrasas mucho pues ha habido gente que ya lo ha lanzado y ya vas a la cola ¿no? eso es una de las definiciones ¿otras definiciones? sí otra tiene que ver lo comentaba al principio con el momento interno o sea el momento en relación a tu propio proyecto el time to market es joder no retrases el time to market porque de cara a ti porque en cuanto lances tu producto o tu servicio vas a obtener realmente vas a ver la verdad del barquero y al mismo tiempo estás creando una barrera un arancel a que lleguen competidores porque si tú eres el primero en llegar al mercado y empiezas a crear clientes y crear clientes cuando llegue el segundo se tienen que cambiar ¿no? eso es muy importante pero ponga eso fíjate no puedes decir que lo que he dicho está mal porque es mi programa está muy bien está muy bien está muy bien pero yo voy a voy a intentar sumar otra otra voy a intentar sumar algo gracias por el feedback para eso me habéis pagado 30.000 euros para venir pues para intentar sumar algo entonces es verdad pero a veces es mejor que lancen otros y que tú veas que eso funciona ¿sabes? cuando algo es muy muy innovador muy muy innovador puede ocurrir que efectivamente el mercado no esté preparado puede ser que el mercado no lo entienda y puede ser que que tengas muchas dificultades entonces a veces es mejor esperar o incluso cuando dicen cuando alguien está lanzando un proyecto y le omite al que está al tío al que le está intentando convencer para levantar el dinero oye pero tú sabes que ha habido otro tío que lo ha lanzado en otro país y tal y entonces te preguntan y oye esto está en otro país y tú dices no 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 esto es una innovación y tal idiota si lo están haciendo en otro país significa que esto tira y funciona entonces oye que joder salvo que aspiremos a ser los líderes mundiales de algo no pasa nada porque llegues el segundo el tercero el quinto el sexto porque estás reduciendo el riesgo bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí lo vamos a tener que dejar aquí porque nos hemos pasado una hora en esta ocasión es es un tema que es bueno podríamos seguir y seguir dando consejos contando historias hemos contado pocas anécdotas personales yo creo en este programa pero la verdad es me lo estoy pasando fenomenal escuchando espero que vosotros lo estéis pasando también fenomenal al otro lado lo vamos a dejar aquí vale más que nada porque es que ya alguien seguro que ha tenido que parar el podcast y decir luego sigo escuchándolo y eso no puede ser tampoco no es que son las 4 de la mañana eso no es cierto eso no es cierto depende es verdad no lo sabemos efectivamente en el momento en el que esté escuchando el podcast bueno pues si alguien escucha este podcast de emprendimiento a las 4 de la mañana por dios que emprenda tiene madera tiene madera muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias Rafa por haber venido te lo has pasado bien me lo he pasado genial muchas gracias Natalia un placer un placer pues aquí lo dejamos hasta la próxima chao chau 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 chau